¿Acaso se va a vengar Israel? Más que venganza, Israel, como cualquier gobernante de cualquier nación, tiene la responsabilidad de defender a su pueblo. Y si ven a su pueblo, primero vienen los de Hamas y matan a más de mil, secuestran a más de 300 personas, jóvenes, niños, bebés, etc., etc., o hacen una carnicería impresionante, después por todos lados comienzan a bombardear. Eso no es una venganza, por el amor de Dios, ¿verdad? O sea, es como una persona que llega ante un juez y le dice el juez, está usted sentenciado a 30 años de prisión, y el condenado le dice, oiga, ¿pero qué está usted vengando de mí? No, esto no es una venganza, esto es la ejecución de la justicia, tanto civil como la justicia divina, por eso hay un infierno también. En el infierno Dios no se está vengando de nadie. La gente que vaya al infierno, ellos escogieron en esta vida irse a ese lugar, porque en esta vida nunca les gustó vivir con Dios, entonces tampoco después de esta vida les va a gustar, pues el infierno es el lugar que van a visitar. Entonces Israel no se está vengando por el amor de Dios, ellos tienen que hacer justicia. Y un pasaje en la Biblia, en Jeremías capítulo 49, versículo 34 en adelante, esto para terminar aquí, nos dice claramente que viene un ataque contra Elam, con E de Enrique, L de Lola, A de Armando, M de mamá. Elam, tal como suena. Si tú tomas un mapa ahorita de Irán, en el sur de Irán, casi pegado al Golfo Pérsico, se encuentra Elam. Y resulta que ahí en Elam se encuentra la planta nuclear, o la centrifugadora de uranio 235, que se llama Búcher, Búcher con B grande. Y esta planta es la más fuerte de producción de uranio de Irán. Y la Biblia profetizó en Jeremías 49, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Esta profecía jamás, nunca se ha cumplido. Así ha dicho Jehová, aquí yo quiebro el arco de Elam. Esto significa, en aquel tiempo se menciona el arco como las armas. Entonces voy a quebrar el poder que tienen nuclear, o el poder que tienen ahorita en Elam. Y traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, los aventaré sobre estos vientos, y no habrá nación a donde no haya fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida. Traeré sobre ellos el mal, el ardor de mi ira, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. De acuerdo a esta Biblia, a esta profecía bíblica, no se ha cumplido. Entonces, pienso yo que ahorita, si Israel se va a tomar represalias, o buscar la justicia de lo que acaba de recibir de Irán, van a atacar la centrifugadora de Elam, en el sur de Irán, donde se encuentra el mayor poder nuclear. Y esto va a paralizar por algunos meses o años a Irán, en cuanto a su producción, y le garantizará a Israel, sobre algunos meses o años también, que no usarán el poder nuclear. Entonces, pienso que esto va a ser el próximo ataque, dirigido a Israel, contra Elam, al sur de Irán. Wow. Este, Erick Molina pregunta aquí, este, ¿será este el comienzo de la guerra de Gok y Magok? Pastor Alduzi. No, la guerra de Gok y Magok, volvemos a insistir, es la guerra del Armagedón. Es cuando se junta en todas las naciones, encabezadas por un líder del norte, que se llama Gok, donde el 90% son naciones islámicas. El califato volverá otra vez a resurgir, van a tratar de volver a levantar el imperio otomano, que en 1923, los ingleses derrotaron, después de 500 años de gobierno en el Medio Oriente, y esta guerra de Gok y Magok, tampoco vamos a estar nosotros aquí. Vamos a ver algunas otras guerras, tal vez la próxima del Medio Oriente, o tal vez la del Salmo 83, o en el cuarto sello Apocalipsis 6, una cuarta parte de la humanidad va a morir, que tampoco vamos a estar aquí. Entonces, la guerra de Gok y Magok va a comenzar tal vez en la tribulación, o después de los tres años y medio que el anticristo firme el pacto, y los siete años que van a tardar en quemar todas las armas, y descontaminar todo con la radiación nuclear, podrán entrar dentro del milenio también. Aún cuando el milenio va a haber paz, pueden haber cuatro o cinco años en el milenio, donde Israel esté tratando de descontaminar el mundo, para entrar realmente a disfrutar de la paz con Jehová. Enrique dice también, están equivocados. ¿Por qué Dios no se enoja con Israel por las atrocidades que hacen con los palestinos? ¿Qué le diría a usted, Pastor Alduzin? Bueno, ya hemos hablado tanto acerca de esto, ¿verdad? En primer lugar, mira, tienes que estudiar cómo está el problema de los palestinos antes de que tú creas lo que los medios de comunicación dicen. En el 2005, Israel se salió de Gaza. Apúntalo, en el 2005. En el 2007, la autoridad palestina le entregó el gobierno a el grupo militante de Hamas para formar un ejército de acuerdo a su constitución que la puedes encontrar en Google, en el Internet, que dice, nuestro objetivo es exterminar a la nación de Israel. Desde el 2005, Israel no se volvió a meter con los palestinos. Y sin embargo, desde ese momento, ellos han comenzado a tratar de inflitarse con Israel. Israel les ha permitido, escucha esto, les ha permitido que billones de dólares de Irán, billones de dólares de Estados Unidos, inclusive de Rusia y de Israel mismo, fueron enviados a Gaza para levantar al pueblo y lo usaron los de Hamas para poder desarrollar 750 kilómetros de túneles. O sea, todo lo gastaron para Hamas y los hicieron debajo de hospitales y de las escuelas. Entonces, ¿cuál han...? Esa es la narrativa que se ha propagado. Ahí los tienen como encarcelados y lo usaron también como una venganza. Siempre recurren a lo que la narrativa se vuelven víctimas porque quieren convertir víctimas para que el mundo pueda tener compasión de ellos y culpar a Israel. Entonces, tenemos que estudiar la historia, por el amor de Dios. Entonces, tratemos de profundizar y tener un poco más de información para no hablar solamente así que los palestinos están siendo oprimidos por Israel. Así es, Pastor Aldusín. Dice aquí también, Moni, hay un argumento para negar el rapto, dice ella, que habla de que todos somos pueblo de Israel, por tanto, todos sufriremos la gran tribulación y el dragón sacará, dice, a los que guardan la ley, a los que creen en Jesús. Dice, ¿qué opina usted, Pastor Aldusín? Ese pasaje que está citando es Apocalipsis, capítulo 12, casi el 20 en adelante, donde habla que después de que lance el primer ataque de Satanás contra Israel, se volverá contra todos aquellos que siguen los mandamientos de Cristo, que serán todos los cristianos que se van a convertir en la tribulación. Así que esto, de ninguna manera, es una prueba de que el rapto no existe, porque ahí lo habla claramente de que los 144.000, ¿para qué los va a levantar Dios? ¿Para convertir a poros judíos? De ninguna manera, ellos acabarán con la evangelización del mundo entero, que incluye mexicanos, ticos de Costa Rica, nicaragüenses, chinos, italianos, etcétera, etcétera. Así que en la tribulación, capítulo 7, se habla también de una gran multitud de toda tribu y toda lengua de nación que salieron de la tribulación y se ven ya con palmas en el cielo, que son los mártires que están siendo matados por el anticristo.